Comenzamos sin más preámbulo, comentando el partido que se disputó ayer entre nuestra selección nacional y la selección de El Salvador. Por supuesto Sara, y estas son las imágenes del encuentro. El pescado Luis es el capitán. Sí, El Salvador arrancaba con más opciones de goles al minuto 4, Pablo César Mota iba a ser el gran protagonista de la selección. Y solo con decir eso quiere decir que dominó El Salvador y así fue en la mayoría del encuentro, dominó el equipo salvadoreño. Esta es otra opción clara y buena en el achique Pablo César Mota. De ahí Guatemala tenía la posibilidad de tocar, estuvo en la creación Marco Pablo Papa y tenía esta el pescado. No, Gerson Tinoco y el pase de Brandon de León. Minuto 30, Carlos Mejía por derecha, se quita a dos jugadores, se la deja Marco Pablo Papa y este anota el primero. Eso sí, en la celebración se iba a lesionar, iba a salir e iba a entrar el Moyo Contreras. Esperamos que no sea una lesión muscular, que lo tenga retirado bastante. De hecho el cuerpo médico del Seattle Sounders es el que evaluará la lesión de Marco Papa. Gran jugada de Carlos Mejía, bien por la derecha, que es otra opción, Mejía por la derecha. Y en el segundo tiempo el Salvador mucho mejor que nosotros, llegando, anticipando, teniendo mejor manejo en el medio, ganándonos en el juego aéreo también. Y al minuto 67 está jugada por derecha. Algunos me decían, no, Mota no debió haber salido tanto. A mí me parece que salió donde tenía que salir. Bueno, tiene que intentar achicar. Exacto, trigonométricamente es lo que tiene que hacer un portero. Sí, dejas menos ángulo para que te anoten. El ángulo cada vez más cerrado. Yo, más que eso, a mí me preocupa el funcionamiento en general. Que el Salvador juegue más que vos no es algo normal y es algo que te debe preocupar. Sí, le decíamos al iniciar el partido que Guatemala y el Salvador han jugado 24 veces, 23 veces, perdón, en los últimos 25 años. Y solo cuatro veces ha ganado el Salvador. El Salvador, evidentemente hay una superioridad, bueno, de hecho histórica, esta la saca Mejía con una chilena espectacular. Pudo haber sido el 2-1 salvadoreño. Y me parece que era penal. A ver. Mira el centro. Centro, tic, no. ¿Vos no crees que la Linn lo empuja por la espalda? No, la Linn está bien ahí, en G.I.T. Y yo creo que si la Linn lo empuja por la espalda, vos. No creo que llegan los dos a la pelota. Mira, incluso anticipa el salvadoreño. Por eso, anticipa, pero con la mano en la espalda de la Linn. No, la Linn va. Pero llega tarde. No, antes de eso, no. Antes de eso están los dos mano a mano. No creo, de verdad que no. Yo creo que sí. No, no, no creo. Lo cierto es que si no hace la chilena Carlos Mejía, el 2-1. Y ahí había mano de la Linn, pero desviado, no con trayectoria de gol. Incluso casi es autogol. Bien ejecutado por Carlos Gallardo y su zurda. Y ese era el último de la serie. Y ganaba Guatemala 4-2. Pero...